Colombia Mayor inicia el cuarto pago de 2022. Desde este viernes 29 de abril estará disponible la transferencia correspondiente al cuarto ciclo de 2022 del programa Colombia Mayor. Más de 1.600.000 participantes del programa podrán retirar el incentivo de 80.000 pesos en su red y aliados en todo el país hasta el 13 de mayo. El directorio de los puntos de pago por municipio está disponible en el siguiente enlace. Para este ciclo el gobierno nacional ha dispuesto más de 156.000 millones de pesos. Desde Prosperidad Social hacemos un llamado a los beneficiarios del programa para que manifiesten específicamente en el punto de pago la intención de cobrar el subsidio del programa Colombia Mayor y así evitar posibles confusiones con otros programas o servicios que ofrece el operador. Dijo Pierre García, director encargado de Prosperidad Social. Desde 2020 que comenzó a ser administrado por Prosperidad Social, Colombia Mayor ha girado más de 5.5 billones de pesos en transferencias a los participantes del programa. 2.81 millones de pesos en 2020, 2.59 millones de pesos en 2021 y más de 435.170 millones de pesos en los pagos hechos hasta marzo de 2022. Con esta inversión se han beneficiado más de 1.600.000 adultos mayores. ¡Chau! ¡Gracias!